Como parte de la jornada de gestión que realiza en la capital del país para que Campeche reciba un mayor respaldo de la Federación en el 2020, el gobernador Carlos Miguel Aiza González se reunió hoy con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván Escalente Sauri, para revisar los proyectos de obras que se plantean realizar en el próximo año y que son prioritarios para el crecimiento económico y desarrollo social del Estado. Asistieron funcionarios de la subsecretaría y por parte del gobierno de Campeche los titulares de la Secretaría de Planeación Tirso García Sandoval y de la Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública Julio Vilchis Fuentes.